De nuevo fin de semana y muy completo en el Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Este fin de semana se inaugura en Urrea de Gaén Festival, el festival de cortos rurales y donde nos encontramos en el Teatro Municipal de Alcañiz se celebra un concierto conjunto de orquestas entre el Conservatorio de Alcañiz y el Conservatorio de Ginebra. Para los más pequeños, con motivo de la celebración de Santa Bárbara, el Museo Minero de Andorra organiza un concurso de dibujo. Continúan los conciertos en honor a la patrona de la música, Santa Cecilia, en Caspe y Andorra. En el Centro de Arte Pablo Serrano de Cribillén, la obra de teatro, solo Fabiolo Glam Slam. A los que les gusta el senderismo, el domingo Nordic Walking, de 13 kilómetros desde Alcoriza a Verge. Y en Carterera, continúa ocho apellidos catalanes en Caspe, en Calanda, Marte y en Maella, Black Mass, es estrictamente criminal. Ya ven, un sinfín de actividades para disfrutar este fin de semana en el Bajo Aragón. Así que ya saben, volvemos la semana que viene con más Agenda Cultural. Y sobre todo, recuerden, sean felices.